A medida que nos acercamos a las próximas elecciones generales de 2012, el dilema Zapatero-Rubalcaba se intensifica entre la clase política. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior ya ha reiterado en varias ocasiones en el haberse planteado todavía el supuesto de liderar el actual partido del Gobierno. Eso sí, mientras el presidente del Ejecutivo no haya decidido no presentarse a la reelección. Las opiniones están llegando desde el partido con algo de disparidad. Los hay que confían en Zapatero, como es el caso del vicepresidente tercero del Gobierno. Yo hubiera preferido que hubiera seguido José Luis Rodríguez Zapatero, pero bueno, que no pasa, diríamos, yo creo que hay que afrontar con absoluta normalidad la posibilidad del supuesto de otro candidato. Y los hay que apuestan claramente por Rubalcaba de una manera muy peculiar, como es el caso del presidente de la Junta de Extremadura. Eso es que yo siempre lo he puesto en mis quineras, uno de los tres por los que yo siempre he apostado, Alfredo Pérez y Rubalcaba. Sí, yo creo que es la persona que mejor sintetiza ahora mismo en el PSOE lo que el país necesita y lo que por otra parte creo que ocurriría si realmente Zapatero decide no ser el candidato. Desde la oposición, el presidente del PP Andaluz solo tiene claro una cosa al respecto. Yo creo que a quien sea le va a ganar el cambio y le va a ganar Rajoy, ¿no? Y cree que tanta especulación no beneficia para salir de la crisis. El presidente del Gobierno ha tirado la toalla, no la ha tirado, si la ha tirado a media, si la ha tirado un poquito, ¿no? Eso para salir de la crisis es lo peor, ¿eh? O sea, lo peor para salir de la crisis es tener a un presidente del Gobierno que uno no se sabe en qué porcentaje se ha ido o en qué porcentaje se ha quedado, ¿no? Arenas también ha hablado sobre el supuesto candidato a suceder a Zapatero, aludiendo a Rubalcaba como el referente del final del felipismo y al que ahora le toca asumir lo peor del zapaterismo.